Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Soren, espero que estén muy bien, les mando un abrazo inmenso y pues bueno, como ya pudieron ver en el título de aquí abajo, hoy toca hablar de el Book Haul o todos los libros que conseguí en Fir Guadalajara y miren, yo iba en plan así súper austero, como no voy a gastar mucho dinero y terminé regresando con aproximadamente 10 u 11 libros, de los cuales nada más compré 4 o 5 entonces muchos fueron regalos, por lo cual estoy muy agradecido y para no hacer el video tan largo solamente les voy a mencionar el título del libro bueno, se los voy a enseñar obviamente y además les voy a hacer un pequeño comentario sobre lo que significa ese libro para mí, así que vamos a comenzar Primer libro que conseguí en la fil, yo llegué el miércoles 28 de noviembre y el primer libro que compré sin pensármelo dos veces fue Los Fantasmas de Fernando escrito por Jaime Alfonso Sandoval Jaime Alfonso Sandoval, como saben o como se los he hecho saber se ha convertido en uno de mis escritores favoritos y cuando encontré este libro que es novedad, dije lo tengo que comprar conseguí la firma de Jaime Alfonso Sandoval, me reconoció, fue la cosa más hermosa del mundo por acá tengo una foto con Antonio Malpica y Jaime Alfonso Sandoval y aunque estoy así como que súper tímido, fui el hombre más feliz de la vida al estar con dos grandes escritores que además me reconocieron entonces fue muy bonito y gracias Jaime, el libro ya está leído ahora falta la reseña que muy pronto la van a tener aquí en el canal luego un regalo de Alicia Solís que fue pues mi roomie por una noche porque ella me dio asilo porque yo llegué un día antes de lo planeado y muchas gracias Alicia por haberme recibido y más allá de eso, muchísimas gracias por haberme regalado este poemario de Adela Ayala este libro se va a convertir en un libro especial para mí porque Alicia es una excelente amiga y no solamente eso, me regaló este poemario junto un fragmento de su historia que precisamente este poema que se llama Canto al desierto fue el que la ayudó a decidirse a estudiar biología realmente es un poema precioso les voy a leer solamente las primeras cuatro líneas que dice y yo digo desierto con la voz orgullosa de quien dice montaña, selva, puerto para enraizar aquí junto a la arena de lo que fuera río realmente es un regalo muy especial por parte de una gran booktuber que además este año recibió el honor de ser una ganadora del concurso Somos Lectores, Somos Booktubers de La Fil Guadalajara y obviamente su canal se los dejo aquí arriba posterior a eso, el mismo miércoles hubo una convivencia con Marisa Meyer y yo fui pues porque quería saber cómo era una convivencia con un autor internacional jamás me había tocado que me invitaran a una convivencia así fue bonito, fue padre, hubo comida deliciosa pero todos estaban haciéndole preguntas a Marisa Meyer y yo estaba así como de ¿qué le voy a preguntar a esta grandiosa mujer? porque yo no he leído nada de ella principalmente por lo que ustedes saben literatura juvenil no es exactamente mi fuerte además Marisa Meyer destaca por sus retellings y no es algo que me llame especialmente la atención pero afortunadamente la editorial después de haber convivido con ella después de yo haberle una de haberle hecho una pregunta super X pues nos regalaron este libro que es Heartless bueno a mí me tocó Heartless que es la historia de origen de una de las villanas más reconocidas de Alicia en el País de las Maravillas que vendría a ser la reina de corazones entonces quizás lo lea muy pronto después como yo les dije no quería gastar mucho dinero y cuando compré Los Fantasmas de Fernando dije ya hasta aquí el día de hoy no voy a gastar nada casi cumplí el objetivo hasta que se me atravesó este libro que se llama Yo, Julia escrito por Santiago Posteguillo un autor excelente de reconocimiento internacional novela ganadora de El Premio Planeta 2018 novela histórica también lo conseguí firmado y todo y francamente esta es una de las primeras novelas que voy a leer de mis adquisiciones de la FI Guadalajara 2018 un libro increíble por todo lo que te cuenta Santiago Posteguillo es un libro increíble luego día jueves 29 jueves 29 fue un día bastante movido bastante tranquilo dentro de lo que cabe fui a la plática de las ganadoras de Somos Booktubers y dentro de las ganadoras también se encontraba a Dana del canal La Retahila y pues bueno de ese grupo de mujeres que ganó esta ocasión el concurso Dana sin menospreciar el trabajo de nadie más Dana para mí es increíble es una niña muy inteligente es una niña muy 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 capaz de hacer callar a autores internacionales literalmente los responsables de presentar a las ganadoras de este concurso fueron dos poetas de España y cuando Dana habló los poetas y todo el público se quedó anonadado al ver que una niña de 14-15 años era capaz de expresarse como lo hace Dana entonces ese día después de que estuvieron las presentaciones y todas las movidas que hubo Dana muy amablemente me regaló este libro que se llama La niña que recorrió tierra fantástica en un barco hecho por ella misma un libro que ya está reseñado en el canal de Dana un libro que probablemente y muy seguramente de hecho reseñé yo porque como a ella no le gustó quiere saber si yo tengo una opinión similar a la de ella o si acaso yo encuentro algo que ella no pudo ver y me lo dio dedicado con esta pequeña frase que creo que nos queda muy bien que dice si lo destruimos lo destruiremos juntos entonces Dana muchísimas gracias por el regalo posteriormente me compré una pequeña novela gráfica si Soren siguió gastando a pesar de que dijo que ya no lo iba a hacer pero se compró esta pequeña novela gráfica que se llama Aguila o El Sol Negro que es una novela gráfica ambientada en México y más allá de eso tiene inspiraciones lovecraftianas con criaturas cósmicas terroríficas y que bueno son ilustraciones que a mí me llamaron bastante la atención la verdad es que no lo he leído aunque ya recibí críticas al respecto de esta pequeña novela gráfica pero pues nada mejor que leerla y traerles una reseña de este pequeño libro que la verdad me llama bastante la atención posteriormente el día sábado fue cuando fue el encuentro de booktubers y todo y en la dichosa fiesta donde se reúnen los booktubers estuvieron regalando libros al por mayor hubo gente que salió como con 10 20 30 libros y yo dije saben que no quiero cargar solamente voy a agarrar uno y el que agarré fue este el de El Soñador Desconocido escrito por Leigh Taylor una escritora que sí ya la he leído novela juvenil pero solamente he leído el de Hija de Humo y Hueso este me llamó la atención literalmente solamente por la portada y porque es Leigh Taylor que su novela de Hija de Humo y Hueso la verdad me encantó entonces pues a ver qué nos depara el destino se vienen los libros más interesantes que adquirí en toda la fría Guadalajara ¿por qué? porque bueno Endira es un grupo editorial pequeño realmente no se compara a las grandes editoriales pero está ganando peso dentro de la comunidad editorial y Endira lanzó su quinto concurso de cuento corto un concurso en el cual participé perdí y sacaron como resultado de ese concurso este libro que lleva el nombre de Resistencia Resistencia es el título del cuento ganador y aquí dentro hay otros 20 relatos que aparentemente tuvieron una calidad excepcional para poder ser compilados en este libro entonces este libro lo quiero leer para reseñarlo criticarlo como ustedes saben que me gusta hacer y además siempre es sano leer a quienes te ganaron en un concurso como para que sepas y nutrirte de lo que te falta entonces voy a leerlo y seguramente muy pronto van a tener video reseña y ahora si vienen los libros que más ruido van a hacer en este pequeño video los monstruos que creíamos olvidados y buscadores de sueños ustedes ya conocen y si no la conocen no sé por qué pero la sección que tengo que se llama un libro de verdad en el cual hablo sobre libros escritos por booktubers actualmente varios booktubers se están aventando a publicar incluso con editoriales pequeñas y pues es hora o ya viene siendo tiempo de darle más variedad a esa sección porque en esa sección de como 5 o 6 videos 3 están dedicados a un solo autor si ustedes saben de quién hablo pero pues con estos dos libros vamos a poder hablar de más booktubers de más trabajos literarios de aquella gente que por mucho tiempo nos ha recomendado lecturas entonces es hora de ponerlos bajo la lupa y pues a ver qué sale en los monstruos que creíamos olvidados vamos a tener escritos de booktubers del calibre de el librero de Valentina Lewis Rima Alexis Ayala que yo en lo personal ya no lo considero un booktuber pero bueno ahí está tenemos a Valentina Quiseno anteriormente conocida como The Great Lady también tenemos a Héctor de la Garza y bueno a otros autores que yo no los ubico seguramente también generan contenido de otro tipo pero yo en lo personal no los ubico entonces este es uno de los primeros que voy a reseñar próximamente en esa sección tan querida y tan odiada por todos ustedes que la verdad a mí me gusta hacerla porque es bueno siempre poner en discusión el trabajo de la gente entonces sí los monstruos que creíamos olvidados y posteriormente tenemos Buscadores de Sueños que aquí hay 14 autores diferentes de los cuales solamente a dos reconozco como booktubers tenemos a Pau Treviño que ya todo el mundo la conoce del canal Literary Compass y también tenemos a Karen Salas del canal Cayuri de todos modos sus canales van a estar apareciendo aquí arriba y bueno también lo conseguí firmado está publicado por la editorial Diamante dirigida por Carlos Cuauhtémoc Sánchez que es un escritor que a mí en lo personal no me encanta no es malo pero francamente lo que él escribe para mí ya no me atrapa como antes entonces son textos que yo asumo que por estar publicados en la editorial Diamante van a tener ese toque tan Carlos Cuauhtémoc Sánchez pero me estoy adelantando adelantando porque no he leído nada y pues bueno hasta que lo haga podré criticarlo como se debe y voy a poner bajo la lupa sin lugar a dudas este texto que contiene dos relatos de dos grandes booktubers que tuve la fortuna de conocer y decir que son increíbles y finalmente el día domingo que fue cuando ya todo el mundo había escapado de Guadalajara conseguí estos dos pequeños libros este se lo estaban regalando a medio mundo es un compilado de varios cuentistas que tuvieron su encuentro internacional allá en Guadalajara y pues bueno siempre es bueno conocer a cuentistas porque te ayuda a saber si de alguna manera te interesa su trabajo entonces este libro fue totalmente un regalo totalmente editado por la fir Guadalajara y esta yo la considero una pequeña joya porque es la base para poder nutrirme de más autores de diferentes estilos y finalmente un libro que conseguí bajo préstamo gracias a Sol Mejía dueña del canal Lectomaniática y colaboradora del canal Book Hunters igual los canales van a estar apareciendo por aquí arriba y pues bueno tenemos el libro de Neonazi la historia de un joven que se ve seducido por ideas radicales de gente neonazi que pues habla con discursos de odio de supremacía racial etcétera etcétera entonces vamos a ver cómo esos discursos podrían ser tan seductores para una mente joven que intenta buscar su lugar en el mundo y pues bueno es una lectura que a mí me llama bastante la atención y que agradezco a Sol por habermelo prestado entonces bueno creo que ahora sí ya es todo y pues nada chicos eso ha sido todo por ahora espero que el video no quede muy largo porque en serio en serio no los quiero aburrir con todo mi bla 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 y pues bueno de esta film guadalajara regresé con un botín de 12 libros de los cuales 7 son regalos y la verdad todos 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 van a tener reseñas bien sea aquí en mi canal o bien sea en mi perfil de Goodreads que les voy a dejar por aquí pero también está en el enlace aquí en la caja de descripción ahora sí para no hacer más largo el video y para que ya no se mareen con mi bla 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 vamos a terminar esto pero no sin antes decirles que les deseo que tengan dulces lecturas les mando un abrazo inmenso ya casi cerramos el año y se viene un gran maratón de videos pendientes que tengo con ustedes y pues nada nos vemos pronto iba por youtube sin saber que hacer y me encontré con el canal de Soren ahora ya no puedo dejarlo de ver es demasiado sexy voy a enloquecer es demasiado sexy dale like y suscríbete gracias